hola cómo están bueno bienvenidos a este vídeo hoy voy a estar aquí en el jardín trasplantando algunas suculentas algunas también plantas de interior que ya necesitan un cambio de materia también va a revisar hojas o sea mejor dicho y voy a dedicarme 100% al jardín como quería compartir con ustedes este momento especial para que hablemos un ratico de las plantas para que hablemos del sustrato que yo les coloco que no es nada del otro mundo es simplemente mezcla de cositas que tenemos pues disponibles o por lo menos que son fáciles de conseguir y que yo he visto que les ha ido muy bien a mis plantitas hoy es miércoles santo y bueno yo estos días los aprovecho precisamente para eso a los días como no son como días de vacaciones como tal sino días de descanso para mí días de receso espiritual sean lo que quieran ustedes quedan en dios o no yo soy creyente soy católica pero no soy de ir a misa ni de ir a hacer esos rituales pues que se hacen durante esas fechas sino que simplemente yo me quedo en casa compartiendo con mi esposo haciendo cosas que a mí me gustan y que me conectan conmigo misma precisamente el tema del jardín el tema de las plantas son es una cosa que me conecta muchísimo con conmigo me ayuda a despejar la mente si ustedes tienen por ejemplo estrés si tienen no sé problemas no sé hagan un jardín así sea con una planta que tengan póngase a mirarla a sacarle las hojitas a revisar que no tenga pulgón todo y verán que mejor dicho su mente sólo se concentra en eso si no se va a concentrar en los problemas no se va a concentrar en otras cosas sino que vas a estar 100% ahí como con tus plantas entonces es algo que a mí me gusta mucho porque me desconecta de absolutamente todo y un consejo que yo les quiero dar el día de hoy es que no piensen tanto en el pasado ni mucho menos en el futuro lo pasado ya pasó ya no vale de nada pensar en si hubiera dicho si hubiera hecho si hubiera sido los hubieras ya no existen entonces para qué matarte tu cabeza y estresarse por cosas que ya pasaron y que ya tú no puedes hacer nada contra eso y el futuro pues es incierto como dice la canción yo no sé mañana es cierto o sea yo no no sé qué va a pasar conmigo mañana que voy a estar haciendo obviamente uno tiene planes o no hay obviamente uno piensa futuro pero lo que cuenta es el día presente lo que tú hagas para llegar a eso que quieres alcanzar a esa meta ese sueño a lo que quieras entonces lo que importa es el presente lo que hagas hoy como te sientas hoy como vivas hoy entonces te invito a que vivas cada día como si fuera el último de tu vida que vivas al 100% al máximo que agradezca por el instante que abres tus ojos en las mañanas agradece precisamente por eso por lo más mínimo por haber abierto los ojos por estar respirando porque tu corazón palpita por poderte levantar de la cama con tantos que no lo pueden hacer entonces todas esas pequeñas cosas de gratitud van a ser un cambio muy grande en tu día entonces vive al día el día al máximo y vas a ver cómo mejoran las cosas entonces listo ahora sea lo que vinimos voy lo primero que voy a hacer es mirar cuáles son las que voy a trasplantar a cuáles son las que les voy a cambiar la tierra y las otras las dejo aparte para no molestarlas y dejarlas ahí tranquilitas y pues tampoco para que me hagan esto porque ustedes saben que yo tengo es un balcón yo no tengo un jardín un solar un patio inmenso una finca entonces necesito hacer espacio así que yo sólo voy a concentrarme en las que voy a organizar el resto los de bueno un rincón también voy a estar limpiando limpiando la repisa donde tengo las suculentas porque se está lleno de mugre la mejor dicho tengo este jardín súper descuidado pues lo primero que va a hacer es es separar las que voy a estar revisando cambiando y ya empecemos bueno lo primero que voy a hacer miren el anturio nada o sea se quedó como estancado y bueno estuve también investigando porque ustedes saben que yo no soy desperta o sea todo esto es mi experiencia todo esto es algo que uno va experimentando todos los días y pues bueno también investigue que puede ser que por el tamaño de la planta esté en una matera muy grande si entonces voy a tratar de meterla en una más pequeña a ver si de pronto le funciona o sea no se muere ni crece o sea no no sé por aquí si venían como unas hojitas nuevas pero pues ahí están o sea no pasan de ahí miren y yo no la tengo en el sol y miren entonces no sé realmente qué le está pasando esto está tan lindo cuando me lo dieron y no sé no sé realmente qué le pasó ahorita me voy a traer la orquídea porque también es otra que voy a cambiar porque ya las hojas están muy largas y tocan como que la superficie entonces no quiero eso quiero que esté con una más más honda no tan ancha sino más honda y pues le voy a hacerlo en uno así como transparente que tengo café los restos de café porque me sirve como abono y pues como voy a estar cambiando el sustrato a las plantas pues voy a aprovechar para echarles esto como abono listo entonces bueno ahí está no la voy a sacar de ahí voy a sacarse en las hojas que se le habían caído que ya están miren tienen retoñito entonces voy a sacarlas para meterlas en donde yo tengo unas que están así o sea que cuando tengan su hoja más grande ya las puedo sembrar ya en su propia materita entonces voy a sacar estas de acá para dejar esta parte porque estas no la vamos a molestar ya la revisé y no tiene pues como nada extraño no tiene pulgón nada entonces bueno está muy linda muy preciosa y con el sol se pone moradita toda bella la que me dio garnier miren eso tan precioso o sea esto sí está ya es así le cambié el sustrato o sea la deje en la misma material pero le cambié el sustrato y desde que lo cambié y la pasé para exterior porque la tenía en el interior tenía en mi oficina pues no estaba no estaba creciendo no estaba antes estaba era muriendo y aquí ya la rescaté entonces sí la voy a cambiar para que sus hijitos pues puedan salir más no en una muy grande no obviamente no pero sí que sea un poquito más anchita de esto y vamos a ver cómo estarán sus raíces esta es una que también voy a cambiar por una materia más ancha y menos menos larga sí porque está su forma no es que esté violada es así así crecen la haya visto otras personas que tienen y esto cuelga o sea son unos troncos unos tallos súper gruesos entonces bueno siento que esto como que le está quedando pequeño entonces voy a trasplantar esta también estas tienen la raíz muy corta y entonces siento que la materia o sea esto está muy muy largo para ellas así que voy a pasarlas para una más corta y las voy a juntar todas a todas estas que hay aquí todos son hojas o sea reproducción por hoja y miren cómo están de preciosas entonces voy a juntarlas en una sola materita y voy a mirar a ver cuál ustedes saben que yo materas pues así materas no tengo tengo es muchos cosas así de reciclaje tarritos cositas entonces ahorita miro a ver cuál me sirve para ellas miren les quería mostrar esta es la misma de esta entonces miren cómo se ven de chéveres así creo que yo las voy a terminar juntando todas no mentiras estas están chéveres ahí y miren qué lindas esta es de la del que me dio el vecino que se los saqué de la grandotota entonces los envía aquí apartecita también estos hojitas a todos son de la misma ahorita miramos a ver que esta nuestra la voy a dejar ahí tal cual miren cómo van estos eso es la planta madre es al de la mitad sí y miren los todos los que les he sacado este verde no ser desde otro pero miren y con el sol se pone así y miren también así blanquito donde no le da casi el sol ahí no es precioso precioso y miren aquí también tengo hojitas de la otra si ven como van creciendo de rápido quiero mostrarles algo yo no sé si ustedes alcancen a ver ahí como unos punticos esos son unos bichos unos bichos rojos que se me están volando de ésta esto es un ají supuestamente pero yo soy ya más de un año ahí y nunca me sacó ningún ají entonces lo que voy a hacer es botarlo botar toda la tierra todo y echarle aquí a todo esto alcohol pues a todo esa pared todo porque todo miren todo eso como está y eso le está cayendo a mis otras plantas miren el tomate está horroroso pero aún así sacaba tomates entonces no lo miren miren todos los que vienen ahí entonces no lo puedo botar este si le voy a hacer es un mantenimiento de hojas todo a quitarles toda esa maleza y pero ese ají si lo voy a eliminar porque desde ahí es que me están saliendo todos esos bichos raros miren y tengo que sacar también de acá miren se me está llenando de pulgón la lechuga o sea si no me apuro ya a sacar todo esto de aquí no voy a lograr cosechar nada todo eso se me va a morir entonces miren también el cilantro también se está llenando de pulgón uy no estoy súper descuidada con esto voy a sacar estas lágrimas de bebé de acá antes de que se me se me llenen de eso miren esta la que me dio el vecino mire cómo va llena de hijitos era de este color pero miren cómo se puso y eso que le da el sol es parecida a esta bueno yo creo que ya voy a entonces a sacar la tierra de allá voy a ir primero a limpiar esa repisa para poner las que no voy a molestar a sacar ese de una vez botarlo y echarle alcohol a toda esta parte de acá voy a preparar entonces el sustrato y voy a tomar tierra primero tierra normal tierra de capote como le llaman esta es la tierra la consigo en el rivelo ya viene abonada pero igual pues uno le echa más cositas ya listo de esas cuatro palitas de tierra a esto le voy a estar añadiendo entonces cascarilla de arroz esto lo que voy a ayudar es darle buen drenaje a la tierra para que no absorba mucha ayuda a absorber la humedad mejor dicho para que no quede encharcada la tierra ni empantanada recuerden que a las suculentas les gusta como el sustrato bien porosito yo creo que así voy a ir mezclando yo siempre es el ojo yo no pues no tengo medidas y no como que al ojo voy echando las cosas le voy a echar humus de lombriz este va a ser el abono orgánico poquito porque esto si no lo echa mucho se pueden quemar las raíces de nuestras plantas si tienen arena de río yo porque tengo la tierra mezclada ya con arena con piedrillas pero si tienen piedras arena le pueden agregar sustrato de coco esto también ayuda a absorber la humedad aunque a mi me gusta ponértelo primero como el fondo de la de la madera pero aquí le voy a añadir como unas mechitas de esto voy a añadir un poquito de carbón un árbol vegetal y eso también va a ayudar pues esto aparte da nutrientes o tiene minerales y aparte va a ayudar también a absorber el agua listo mi tierra lista entonces voy a empezar con las más fáciles por ejemplo estas las voy a sembrar en una misma yo creo que en esta van a quedar esta, esta y esta vamos a ver está seca, seca, seca ya esta suculenta le encanta el agua sino que las quise dejar secar para poder hacer el trasplante mucho más fácil está bien, está sanita miren la que me dio garnier como está, o sea esa raíz estaba muy muy grande para esa materita entonces decidí ponerla en esta y yo sé que se va a poner preciosa bueno yo todos los días me baño con agua calientica entonces mientras espero que se caliente yo coloco este balde a ver que ya no veo coloco este baldecito y se va llenando con el agua fría pues mientras calienta el agua así así no desperdicio pues tanto y lo que hago después es llenar los tarritos con el que remojo las matas y así pues es mucho mejor porque pues esta agua ya está reposada no es directamente como la llave no está tan helada porque hasta ahora en la mañana el agua sale pero heladísima aunque yo procuro remojarlas es en la tarde después de que les haya dado buen solecito en la tarde y bueno así es mucho mejor esta es la que tenía el pulgón todavía de vez en cuando le salen por ahí unos pero entonces yo aprovecho miren yo aprovecho y cada ocho días y le echo agüita con jabón y con este ya les muestro con este jabón entonces aquí tengo el baldecito porque estoy haciendo eso con todas con la moncera ya le hice y con todas las que tengan hojitas verdes así eso ayuda a prevenir y miren a pesar de todo miren solamente le he quitado dos hojas que eran las grandes que una vez me equivoqué y le eché alcohol directo sin diluir y me las quemó me quemó las hojas entonces se las quité y ya esas son las que han crecido y a pesar de todo pues ahí va bueno vengo a contarles la historia de estas nuevas plantas que tengo por aquí miren esto aquí está esta rosa mejor dicho vamos a ver qué hacemos con ella bueno ustedes se acuerdan de la historia que yo les conté de un vecino que estaba vendiendo su apartamento y pues yo todos los días pasaba por ahí y veía que tenía muchas plantas pero estaban un poquito descuidadas sobre todo las suculentas que me regaló entonces yo siempre le montaba como la cacería y les decía bueno yo qué hago será que pues porque siempre había el apartamento desocupado entonces yo no sabía si ya se habían ido o todavía estaban ahí porque veía como muchas partes desocupadas del apartamento pero a su vez veía cortinas estaba el comedor entonces yo bueno y siempre preguntaba a los vigilantes de acá de mi conjunto pues que si la persona ya se había ido y todo me decían no o sea él no se ha ido todavía están ahí entonces yo lo que hice fue como esperarlo mejor dicho como dicen esperarlo a la salida para qué pues para pedirle como las plantas de frente eso fue todo un rollo porque yo estaba muy asustada no sabía si pedirlas yo decía de pronto ahí y me dice no pues esta que se ha creído que me viene a pedir plantas o a decirme que yo las tengo descuidadas porque realmente las las suculentas que me dio si estaban descuidaditas el caso es que también tenía todas estas o sea el día que yo le pedí las suculentas él me preguntó eh cuáles te quieres llevar y yo no pues las que me quiera dar porque yo esperaba que me diera todas pero bueno me mostró las suculentas yo le dije sí o sea yo principalmente vine por estas y me dijo ah listo llévatelas a mí me dio pena pues pedirle el resto el caso fue que yo veía que ahí seguían ahí seguían y bueno cuando un momento u otro ya el apartamento desocupado y yo ay juepucha ya se fueron y dejaron esas matas ahí entonces lo que hice fue preguntarle al vigilante que si ya se hubiera que si ya se habían ido ese apartamento que pues para yo coger las matas entonces me dijo mire ahí llegó la una de las dueñas del apartamento ahí está acabo de pasar y yo ay no entonces fui y la vi yo pasé pues por al lado del apartamento y la vi ahí parada por una habitación ahí me toqué la ventana yo buenas entonces ahí mismo la muchacha salió y yo le dije ay bueno si usted es la dueña del apartamento y me dijo pues ya no y ya pues si usted es la que vivía acá y me dijo si yo bueno con usted es la que tengo que hablar entonces le dije que si esas matas se las iba a llevar que no sé qué y me dijo no y yo ahí me las puedo llevar y me dijo ay sí tranquila mire cuáles se quiere llevar y yo todas las que tengan matera porque también habían como esos balcones de los primeros pisos tienen como un huequito o sea aparte de este murito tienen otro murito así acá y tienen un hueco donde la gente siembra sus planticas todos los primeros pisos pues no todos los de las torres de los apartamentos más grandes tienen eso entonces ahí tenían un montón de lengua suegra y todo pero yo no quise traer de esa porque esa ya tengo y además me tocaba como sacarlas de ahí de ese muro entonces no yo dije no pues que queden ahí para los nuevos inquilinos pero las que estaban en matera pues sí me las quise traer entonces una de esas cebollita ya esa yo la tengo esa fue una de las primeras que me regaló porque bueno me dieron dos suculentas y me dieron aparte esta la señora que me atendió que me las dio era la hermana del señor que me había regalado la suculenta yo incluso le dije ay don Reinaldo me regaló las otras ah entonces me dijo ah bueno listo hágale toda formalita entonces me dijo miren esta que tiene puros hijitos puros repollitos lindos ahí no divina entonces la vamos a poner más hermosa bueno esta otra que yo estuve investigando y esta planta es divina y sobre todo cuando florece y ahí la veo súper descuidada miren eso como está de seco allá miren ese tallo sequísimo entonces bueno esta es otra que vamos a poner hermosa esta sí me tocó traérmela en una bolsa esta es la que llaman cinta o araña la aso también y me tocó traerla en una bolsa porque esa sí está en una materia súper gigante pesadísima incluso estaba quebrada y yo dije no pues más fácil la saco de ahí y la siembro pues en otra materia entonces bueno y esta es una rosa ya me dijo que era una rosa pero pues que nada que florece seguramente pues también quien sabe bien descuidadita que está igual yo lo que voy a hacer es cortarla porque está súper larga y mirar a ver si me enraiza para sacarle más ay no esto es peligroso porque se me enreda la pijama en el pelo mejor dicho bueno y este es un aloe está como bien sino que el claro lo tenían al sol entonces por eso se ve ese color yo aquí la voy a poner donde está la otra y se pone verde porque donde yo la tengo no le da el sol entonces se pone más verde a mí me gusta más que se ponga verde que incide ese color y ya entonces esas fueron las plantitas que vamos a rescatar voy a esperar que se seque por completo el sustrato porque ay wepucha esa rosa ay no me hagas daño yo te quiero mucho wepucha se me enredo bueno voy a esperar que se seque el sustrato de todas para las voy a dejar en las mismas materas incluso en esta voy a ver si la rosa la cambio y aquí siembro esta aunque no esto está muy grande para esa materia o sea esto está súper súper grande vamos a ver si le consigo otra mejor y y ya entonces cambiarles el sustrato y ponerse los más abonaditos bien bonitos sobre todo aquella pues que esa planta es divina y miren ya está súper feita y mi esposo me regaló esta que es una crásula springtime entonces sí ya también voy a esperar que se le seque por completo el sustrato para cambiarla la voy a dejar ahí mismo porque incluso pues la matera incluso está muy grande para ella tan chiquita voy a ver si de pronto la coloco voy a mirar primero cómo están las raíces dependiendo de cómo estén entonces ahí miro si la cambio para otra más pequeña o la dejo acá y ya también pues para abonarla y todo pero estoy feliz con mi rescate de plantas la adopción de plantas y hasta que ese rato yo no compro o sea que yo meta plata para comprar plantas no yo o sea yo uff ya meses que no compro nada todo ha sido regalado entonces bueno ahí les estaré contando cuando saque las plantas a ver en qué estado están este es el antes del jardín bueno el antes después del relujero que formé que saqué todas las plantas había mucha basura siempre saqué malezas de varias planticas y bueno así estaba pues como el desorden este es el después bueno el piso se ve un poquito sucio digamos pero es porque me toca esperar a que se seque bien para poder barrer y si lo que no se logró ir como por el desagüe que son esos pedacitos de tierra o de jabón entonces ya después le doy otra barridita y queda listo este video yo lo grabé hace algún tiempito bueno como vieron fue en semana santa y cuando estoy editando pues es otro tiempo ya estamos a mayo pero les voy a mostrar después un actualizado porque tengo más suculentas y organicé mucho mejor el balcón entonces ese quedará pendiente para un nuevo vlog subraya subraya y ¡Gracias!